1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de junio, 7 de junio de San Fermín. Este 2021 revive con nosotros los mejores encierros de San Fermín. Todas las mañanas a las 8 en punto en nuestro canal de YouTube. ¡Viva San Fermín! ¡Ya falta menos!